Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que todos estén muy bien. El día de hoy voy a estar haciendo mi primer Shop My Stash, esta vez lo voy a comenzar a hacer un poquito diferente. En el pasado ya les he subido algunos videos de este tipo, pero lo que hacía era escoger los productos, me maquillaba aquí con ustedes y después los volvía a poner en mi colección, entonces quiero cambiar un poquito la metodología y voy a empezar a hacer un Shop My Stash para escoger todos los productos que voy a utilizar durante el próximo mes y los voy rotando durante el año. Entonces tengo esta maletica de maquillaje que está completamente vacía, la idea es poner todos los productos que voy a utilizar durante el mes aquí y la estructura de estos videos creo que la voy a hacer similar a como lo hace Kelly Gooch, me gusta bastante como lo maneja ella, entonces lo voy a intentar a ver como nos va. La idea es que en la primera parte del video les voy a estar contando qué tal me fue con los productos, cuáles fueron los maquillajes que logré crear, si de pronto hay alguna cosa que ya no me gusta tanto como antes y ya después en la segunda parte del video escogeríamos los productos para el próximo mes. Y bueno, como hoy es el primer video no tengo ningún producto aquí para mostrarles en esta primera parte, así que vamos a ir de una vez a mi colección para escoger los productos que voy a estar utilizando en el próximo mes, o sea hasta mediados de enero, y para que este primer video no sea tan cortico, hoy voy a hacer la excepción y voy a estar maquillándome con los productos que vamos a escoger. Entonces pues nada, comencemos de una vez. Bueno, entonces aquí tengo el mueble con todos mis productos, no voy a estar escogiendo demasiadas cosas por lo que ya tengo mi Project Pan, y pues muchas veces con el producto del Project Pan es suficiente. Entonces voy a comenzar con este primer cajón, que es el de las bases y correctores. Yo creo que para este primer mes voy a seguir probando esta base de Colourpop, que esta la probé con ustedes hace poquito, todavía no sé muy bien qué tal me parece, entonces la vamos a estar probando este mes. Y lo que es corrector, tengo varios que me gustan bastante, pero por ejemplo aquí veo este que hace rato que no lo utilizo, que es el de Too Faced. Yo creo que es tiempo de volverlo a sacar. Por aquí tenemos bronceadores, rubores e iluminadores. A este cajón ya no le cabe un tinto. Bueno, aquí toca ser estratégicos en lo que es bronceadores. Por ejemplo en el Project Pan yo tengo algunos que son bastante mate, entonces voy a escoger uno que sea un poquito más diferente. Yo creo que mirando este aquí de Revlon, este es un poco más luminoso, entonces sería un buen complemento. Vamos a ponerlo por acá. Ahora lo que es rubor. En mi Project Pan tengo uno de esta marca, pero es un tono un poquito más durazno. Entonces para variar voy a escoger un rubor en crema que los tengo por aquí. De hecho por aquí abajo estoy viendo uno que está viejísimo, que hace rato que no lo utilizo, es este Flower Beauty. Tengo dos tonos, ese ya es un poquito más nuevo y este es en el tono Cinnamon, entonces vamos a utilizar este. Y para lo que es iluminador, tengo por aquí este suelto y estos son de Colourpop, pero yo creo que, no sé, a ver, por aquí que tengo, digamos tengo este que también es la misma línea de Revlon. Yo creo que podemos utilizar este también. Continuamos con primer y con polvos. Lo que son polvos no voy a agregar nada porque creo que el que tengo mi Project Pan es suficiente. Y lo que es primer yo creo que de pronto podemos agregar este acá. Este es el minimizador de poros de Smashbox. Por aquí tengo delineadores, pestañinas y otros productos para los ojos. Lo que son pestañinas y esta parte de arriba no me voy a amarrar a un producto, entonces no voy a escoger nada por ahora. Pero yo creo que sí voy a escoger alguna de estas sombras líquidas que casi no utilizo. Por aquí abajo tengo algunas de la marca Lady Gaga que me gustan bastante. Tengo cuatro tonos, no sé bien cuál escoger, entonces yo creo que les voy a poner los cuatro y miro a ver cómo me va con esos. Bueno, lo que son sprays tampoco voy a escoger nada. Por aquí tengo los labiales. Aquí sí quiero tener diferentes opciones. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este gloss en barra de la marca Marc Jacobs. Este se ve divino. Ahorita que se viene en Navidad, creo que un rojo me quedaría bastante bien. Tengo por aquí varias opciones, algunos labiales líquidos y otros en barra. Pero estoy mirando este por acá de la marca Peripera. Este es súper lindo, es bastante pigmentado y súper cómodo en los labios. Entonces yo creo que voy a escoger este. Y creo que voy a escoger dos productos más. Por ejemplo, aquí veo estos glosses de Wet n Wild. Tengo dos tonos, pero este de acá. Este me encanta, se ve súper bonito. Y también voy a escoger un labial de estos de Colorbook que están viejísimos. Yo creo que este tono, Echo Park. Este recuerdo que me encantaba. Y bueno, ya lo último son las paletas de sombras. Este cajón también está muy lleno. Hay una paleta aquí que para mí grita Navidad y Año Nuevo. Y es esta de Dose of Colors. Ya se las he mostrado mil veces, pero estos tonos azules de acá se ven divinos. Y creo que también voy a escoger esta de Natasha de Nona. Siento que los tonos quedarían muy bien con estos de abajo de la paleta de Dose of Colors. Entonces podría utilizarlas juntas. Entonces las voy a dejar por acá y yo creo que eso ya sería todo. Bueno, por aquí tengo todos los productos que escogí. Vamos a ver cómo nos queda el maquillaje. Voy a comenzar entonces con un primer. Voy a utilizar este que tengo en mi Project Pan. Es un primer hidratante. Entonces solamente voy a aplicar un poquito aquí en la parte de mis mejillas. Y voy a tomar el primer minimizador de poros de Smashbox. Tomo solamente un poquito. Lo caliento entre los dedos y lo empiezo a poner a toquecitos en esta zona. Y creo que también voy a poner un poco aquí en el centro de la frente. Entonces voy a tomar la paleta de Dose of Colors y voy a tomar una brochita anti-difuminadora. Y voy a empezar a aplicar este tono de acá en la cuenta del ojo. Y ahora con una brocha un poco más pequeña voy a tomar este tono de aquí. Y lo voy a empezar a poner en la esquina externa del ojo. Ya ustedes saben cómo me hago yo las sombras. Creo que siempre es lo mismo. Y ahora creo que voy a tomar una de estas sombras líquidas. Esta es en el tono afrodita. Yo creo que la voy a aplicar directamente con el aplicador. Y voy a tomar una brocha para difuminar los bordes. Bueno y ya por último voy a repasar el tono de la parte externa. Voy a aplicar ahora la base. Yo la tengo en el tono Light 60N. Bueno con esta base definitivamente se necesita muy poquito. Solamente saqué una vez y me sobró. Entonces voy a tomar este exceso de base. Y me la voy a empezar a rastrar hacia el cuello. Ahora voy a tomar el corrector de Too Faced. Yo lo tengo en el tono Light Beige. Y lo voy a aplicar aquí en el centro para cubrir bien las ojeras. Y ahora voy a aplicar un poco de este rubor líquido. Este es de Flower Beauty en el tono Cinnamon. Entonces voy a poner un poquito en la mano. Y lo voy a empezar a aplicar con los dedos. Ahora sí voy a sellar todo con polvo suelto. Hoy voy a poner menos polvo. Entonces lo voy a aplicar con una brocha. Entonces tengo esta pequeñita para el área de los ojos. Y ya voy a tomar una un poco más grande. Para sellar el resto de mi rostro. Voy a terminar los ojos. Entonces yo creo que voy a aplicar este tono de acá en la parte de abajo. Bueno, adelanté un poquito por fuera de cámara. Y me apliqué esta pestañina que es la de Maybelline. Es la Lash Sensational. Ahora voy a aplicar el bronceador de Revlon. Que se ve hermoso. Este yo lo tengo en el tono 110. Y voy a estar utilizando esta brocha en forma de gota. Entonces tomo el producto. Quito el exceso. Y vamos a ver cómo queda. Y ahora voy a aplicar el iluminador. Este yo lo tengo en el tono 201. Recuerdo que este sí es bastante intenso. Entonces voy a aplicar solamente un poquito. Aquí en la parte alta de mis pómulos. Sí. Este sí es un poquito más intenso de lo que estoy acostumbrada. Pero es muy bonito. Voy a tomar la esponjita para difuminar bien los bordes. Y creo que voy a tomar este mismo para iluminar el lagrimal del ojo. Bueno, y ya vamos a terminar con los labios. Primero me apliqué un poco de este delineador de Colourpop en el tono BFF. Que es un tono bastante similar al color natural de mis labios. Y a ver, estas fueron las cuatro opciones. Creo que el rojo no lo voy a utilizar el día de hoy. Este de acá puede ser una opción. Tengo el de Colourpop. Aunque este lo veo como más rosado. Y el otro pues ya sería este que es casi transparente. Entonces no sé. Creo que me va a ir por este de Marc Jacobs. Y listo chicos. Este fue el resultado del maquillaje. Vamos a ver cómo me va con estos productos en las próximas cuatro semanas. Lo más probable es que les suba por Instagram algunos de los maquillajes que haga. Entonces si aún no me siguen, por allá los espero. De todas formas por ahí a mediados de enero les estaré contando cómo me fue con los productos. Y vamos a estar haciendo la siguiente rotación. Entonces pues nada, espero que este video les haya gustado. Cualquier pregunta que tengan no se olviden de dejármela saber en la parte de abajo. Y ya no siendo más, les mando un beso gigante. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias.